Camino por tu calle pensando Cuando escondida te asomabas a tu ventana Solo una silueta saludando veía Más seguro estaba que en mí sonreías No lo supiste pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida te imaginaba Leendo en mis cartas te soñaba pensando en mí Así era feliz, si era feliz Aún paso por tu casa y las luces apagadas de tu cuarto Me recuerdan que lo nuestro terminó Aún sueño con tu vida y consumo poco a poco Mi esperanza imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar No lo supiste pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida No lo supiste pero muchas noches pasé callado No lo supiste pero muchas noches pasé callado No lo supiste pero muchas noches pasé callado Aún paso por tu casa y las luces apagadas de tu cuarto Me recuerdan que lo nuestro terminó Aún sueño con tu vida y consumo poco a poco Con mi esperanza imaginando que algún día volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar Seguro que voy a gritar De ti no me quiero olvidar